Linda Carigua, tierra donde nací Y sus verdes paisajes, su virgen de la corteza y la chicha de maíz Linda Carigua, cuna del Catire Paz Orgullo de portuguesa, paloarte venezolano, patrimonio nacional Mis abuelos se contaron, el guanilario y el zilpón En la reja de Guanaré, espantaron a Ramón Linda Carigua, para ti va mi canción Que cantó con sentimiento, alma, vida y corazón Hace tiempo que no voy Al río Huache y la estación Los arroyos de agua blanca, sortileño y tradición Linda Carigua, San Miguel es tu patrón De la calle del ganado, campo lindo y el mamón Mis abuelos me contaron, el guanilario y el zilpón Mis abuelos me contaron, el guanilario y el zilpón La reja de Guanaré, espantaron a Ramón Linda Carigua, cianos de los coromotos Granero de la nación, arpa cuatro y maraca del folclor Arpa cuatro y maraca del folclor Arpa cuatro y maraca del folclor